Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Ya estamos a punto de comenzar nuestra charla habitual. Mi nombre es Alejandro Riquelme. Soy psicólogo del Departamento de Salud Mental. Nuevamente les damos la bienvenida y agradecemos a todos y a todas por conectarse una vez más. Antes de comenzar, hoy día, quisiéramos recordarles y comentarles que hoy es el día mundial de la prevención del suicidio. De ahí la importancia de recordarles y comentarles también el hecho de que siempre hay alguien que requiere ser apoyado, contenido y escuchado, muchas veces se sufre en silencio. De ahí que es muy importante acompañar a quienes veamos afectados y darles un momento para ser escuchados. Así que, dado que es el día mundial para la prevención del suicidio, los invitamos a acompañar a toda persona que requiera contención emocional. Bueno, dicho esto, nuevamente los invitamos a estas charlas que estamos haciendo todos los jueves y son de diversas iniciativas que forman parte del programa Saludablemente, lanzado ya desde hace un tiempo por el gobierno de Chile para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas emocionalmente en tiempos de pandemia de COVID-19. El objetivo de estas charlas es entregar herramientas de autocuidado y orientación para nuestro bienestar emocional y el de nuestros seres queridos. Estas charlas son organizadas por el Ministerio de Salud y se realizan a través del Hospital Digital, quienes brindan el apoyo técnico y humano para hacer posible este encuentro. Para todos aquellos que aún no conocen el programa Saludablemente, los invitamos a ver este breve video. Te estoy devolviendo a llamar ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto como esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país. Y la plataforma ha sido utilizada por muchas, muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos. Y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La Mesa de Expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Bueno, tal como lo mencionó el video, si necesitas orientación o asistencia psicológica, puedes ingresar a la página www.gov.cl slash saludablemente. Ahí podrás encontrar diversos recursos para el cuidado de tu salud mental y la de tu entorno. Bueno, información, guías, números de teléfono, etcétera. O bien, puedes llamar a la plataforma de salud mental de Hospital Digital al teléfono 600 360 7777, opción 1. Quedan muy invitados entonces para utilizar la plataforma saludablemente. Antes de iniciar la presentación de hoy, les quiero comentar que ustedes pueden hacer preguntas durante la exposición enviándolas a través del chat. Estas serán recopiladas por nuestros moderadores para ser respondidas por nuestro expositor de hoy al finalizar su presentación. La charla, de todas maneras, quedará grabada y luego será subida al canal de YouTube de Hospital Digital. Así que los invitamos también posteriormente a revisar las charlas que se han hecho a través del canal de YouTube. Antes de empezar, también quisiera comentarles que la crisis y las emergencias, como lo son las pandemias, tienen un enorme impacto en la salud mental de las personas. En el caso de nuestro país, hemos visto como los chilenos y chilenas se han visto en estos últimos meses con mucha ansiedad e incertidumbre, producto de los efectos de la pandemia de COVID-19, llegando a experimentar alteraciones en su vida cotidiana, como pérdida de la calidad de sueño, por ejemplo, y dificultades para realizar tareas habituales. Así lo demuestran algunas encuestas, como la realizada en mayo por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Según sus resultados, casi el 80%, el 79.5% de las personas, afirmó que la crisis sanitaria ha afectado negativamente las emociones de su entorno cercano. Asimismo, el 56% manifestó presentar ansiedad durante la pandemia. Por otro lado, según el tercer termómetro social elaborado por la Universidad de Chile, realizado entre fines de mayo y principios de junio de este año, la mitad de los encuestados señaló que su estado de ánimo está mucho o un poco peor que al inicio de las cuarentenas. Entre las emociones predominantes reportadas por ellos está la rabia o la ira y la tristeza. De todas maneras, sabemos que es normal que afloren estas emociones y sentimientos en tiempos de crisis. Pero, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Cómo podemos ayudar a otros a sobrellevar esto? Para responder estas preguntas y otras más, hemos invitado a Gonzalo Grito, quien es psicólogo y doctor en psicología del Instituto de Psicología Transpersonal de Estados Unidos. Él tiene una amplia formación internacional y experiencia en el ámbito terapéutico. Además, es colaborador de la Sociedad de Mindfulness y Salud y coautor incluso de los libros Presencia Plena y Mindfulness y Equilibrio Emocional. Así que tenemos un tremendo invitado hoy día. Ságuenle provecho y por favor hagan las preguntas en el chat. Gonzalo, bienvenido. Gracias Alejandro y equipo de Hospital Digital y del programa Saludablemente por invitarme hoy a compartir algunas ideas y prácticas en torno al autocuidado y la regulación emocional en tiempos de crisis. Ese es el tema que nos convoca hoy. Y la idea de esta hora que vamos a estar juntos es compartir una perspectiva bastante centrada en cómo interactúa nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. De tal manera que podamos generar una cierta visión que disminuya la sensación de inadecuación o de culpa por sentirnos como nos sentimos, digamos. Porque muchas veces parte del sufrimiento de nuestras emociones porque no las entendemos, ¿no? Y por lo tanto las juzgamos fácilmente. Entonces vamos a explorar un poquito qué son las emociones, cómo interactúa nuestra mente, nuestro cuerpo y las emociones. Y quizás también compartir algunas estrategias también acerca de cómo podemos ayudarnos a regular nuestras emociones en momentos de dificultad. ¿Les parece? Y entiendo que yo no he usado esta plataforma antes, pero entiendo que hay un chat también, así que pueden dejar comentarios o preguntas que puedan ir surgiendo en ese espacio. Y ya que no voy a poder escuchar la voz, dejen sus comentarios o preguntas ahí y vamos a dejar algún tiempo para compartir y responder. Y pensaba que quizás sería una buena idea, tal como comienzo muchas sesiones de psicoterapia con pacientes o cuando trabajamos en grupo, una mini práctica de dos o tres minutos juntos. ¿A qué le llamamos práctica? Para comprender lo que vamos a hacer práctica es llevar mi cuerpo mente a un estado que puede ser de ayuda ahora mismo. Y usualmente, bueno, sabemos que aprendemos mejor cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, están en lo que vamos a llamar después en la activación de la calma. Así que vamos a ver si podemos hacer algo al respecto ahora mismo. Entonces, algunas instrucciones muy sencillas. Te invito a tomar una postura cómoda y estable. Puedes mantener tus ojos abiertos si necesitas, pero si no, puedes cerrarlo suavemente. Sentimos los pies en contacto con el suelo, el cuerpo en contacto con la silla. A esto llamamos enraizarnos en la postura, porque usualmente nuestra energía anda muy, muy arriba, con mucho pensamiento. Entonces, sentir los pies, sentir el cuerpo nos ayuda a bajar un poquito al presente. Y vamos a tomar unas tres o cuatro respiraciones de limpieza. Esto se hace inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Llenando los pulmones al inhalar. Y soltando completamente tensiones al exhalar. Un par de veces más a tu ritmo. Y una última respiración profunda. Eso. Y desde aquí podemos respirar ya por la nariz, a menos que esté bloqueada. Y te invito a respirar naturalmente, pero si te es cómodo, te invito a exhalar un poquito más profundamente, que como exhalas habitualmente. Exhalando completamente. Y lo que vamos a hacer con nuestra mente es dirigir la tensión a la sensación física de respirar. Esto no es pensar en la respiración, sino sentir el aire. Y puedes imaginar que el aire que entra y sale del cuerpo está dando un masaje interno. A tus pulmones, a tus órganos internos. Trayendo suavidad. Conciencia. Relajación. Y la mentalidad de cuidado. La motivación de cuidarnos en este ratito. Finalmente, en estos primeros instantes de práctica y de la sesión, te invito a, si te es disponible, generar una muy, muy leve sonrisa en los labios. Casi un gesto imperceptible, pero que tú puedas sentir internamente. Y nota cómo, al generar una leve sonrisa, traemos una cierta actitud también. Es muy probable que al sentir tu propia sonrisa, sientas que algo se relaja un poquito más profundamente. Quizás sientas que el pecho se abre un poquito. Y que incluso puedes respirar con mayor facilidad. Y si sientes cualquier beneficio de esta práctica de cuatro minutos que hemos hecho hasta ahora, simplemente regístralo internamente y toma conciencia de que esto es algo que está en tus manos. Modificar levemente la respiración, la expresión facial y tener la conciencia a la postura en el momento presente es algo que puedes hacer quizás un par de veces al día. Y si quieres, puedes también compartir en el chat cualquier comentario al respecto. Qué cambio notas que surge cuando te anclas en tu postura, cuando generas una muy leve sonrisa y cuando respiras conscientemente por dos o tres minutos. Muy bien, solamente te invito a abrir los ojos si los tienes cerrados. Puedes volver a atraer la atención a la pantalla que estés mirando ahora. Muy bien. Bueno, quizás en un ratito más pueda leer algunos de los comentarios que van a ir dejando respecto a esta práctica inicial. Pero quizás resonando con lo que acabamos de hacer, me gustaría destacar el punto de que hay ciertas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo que pueden ayudar a nuestra mente. Es decir, si estamos con una respiración un poquito más profunda, prolongando un poco la exhalación, si sentimos nuestra conciencia anclada en nuestro cuerpo en el presente y si generamos una expresión facial que es prosocial, ya que la sonrisa es el gesto básico de seguridad social que nos ofrecemos uno a otro. Cuando sonreímos a alguien, le decimos, vengo en son de paz. Quizás pudiste notar que cuando te ofreces a ti misma, a ti mismo, esa leve sonrisa, también puedes sentir tu cuerpo, el beneficio de esa sonrisa y reconocer que vienes en son de paz contigo mismo. Y de hecho, lo contrario es cierto también. Es decir, cuando estoy con una expresión facial consistentemente, con tensión en la mandíbula, con el ceño fruncido, es bastante difícil cuando estoy en este estado constantemente generar una mentalidad y una emocionalidad de apertura. Por tanto, cuerpo y mente están interconectados. Esto es un centro de lo que vamos a ver hoy. Cuerpo y mente están interconectados y están en diálogo constante. Por tanto, podemos hacer algunas cosas con el cuerpo para influir nuestro estado mental. Y también vamos a ir viendo que podemos hacer ciertas cosas con nuestra mente para influir nuestro cuerpo. Es decir, qué es lo que pensamos, qué nos decimos adentro de nuestra mente. Y también, qué es lo que estamos viendo en nuestro teléfono constantemente o en la televisión o en la radio. También tiene un impacto sobre nuestro cuerpo. De hecho, a ver si me permite el sistema. Voy a compartir algunas láminas. Creo que ahí se está viendo una lámina. Esta imagen proviene de un estudio que se realizó hace unos seis años atrás por un equipo que trabajó con unos 700 sujetos experimentales de Europa y de Asia. Es una muestra bastante amplia y significativa, por tanto, en sus conclusiones. Y lo que mostró este estudio de Numenma y equipo fue que nuestras emociones se sienten en el cuerpo. Se sienten en el cuerpo. Y el mapa que ven ustedes en pantalla es cómo sentimos los seres humanos. En el cuerpo, las emociones. Lo que ven en rojo y amarillo son las zonas del cuerpo que están activas en una emoción. Las zonas azules y más blanquecinas son zonas del cuerpo que se ven desactivadas. Y las zonas negras son como zonas neutras donde los participantes no detectaron ni activación ni desactivación. Por tanto, puedes ver acá cómo, por ejemplo, la felicidad y el amor son las emociones que activan de manera más distribuida nuestra corporalidad la emoción. De hecho, podemos ver cómo se activa no solamente hacia arriba sino también hacia abajo generando un sentido general de activación. La activación no está diciendo aquí si es placentera o desplacentera pero naturalmente en la felicidad y en el amor estamos activando muy placenteramente y muy beneficiosamente nuestro cuerpo que es sensible. Vemos, por ejemplo, cómo en la ira voy a tratar de activar mi pointer también aquí vemos cómo en la ira está activada sobre todo la parte de arriba del cuerpo. No sé si se acuerdan del personaje de la ira o del enojo en Inside Out en algunos países se traduce como intensamente o del revés esa película animada el personaje de la ira estaba encendido hacia arriba, ¿se acuerdan? Aquí el miedo vemos que hay bastante activación en el pecho un poco en la cabeza, en el vientre fíjate que pasa en la tristeza, por ejemplo donde los miembros las piernas, los brazos están desactivadas mientras sigue habiendo una activación en el pecho y en el rostro por eso en la tristeza no sentimos ganas de correr o caminar o de bailar sino que nos quedamos bastante quietos motoramente y nota la diferencia entre el estado depresivo y en la tristeza donde en la depresión también hay una desactivación motora pero hay luego como una sensación de vacío o neutralidad en el pecho ¿cierto? por tanto de hecho cuando trabajamos en terapia con pacientes depresivos sabemos que cuando el paciente es capaz de conectar con la tristeza ese ya es un estado más activo y es como un puente de hecho a conectar con las emociones afiliativas ¿no? con el amor con la conexión con el cuidado con el autocuidado ¿vale? por eso de hecho no vamos a decir que las emociones realmente son negativas y aquí estuve un poco en desacuerdo con los amigos de Hospital Digital cuando cambiaron el título que propuse de la charla que era autocuidado y regulación emocional lo cambiaron a cómo manejar emociones negativas y yo no hablo de emociones negativas porque realmente no existen emociones negativas cada emoción es sana en su contexto y gatillada a través de los estímulos correspondientes el problema con las emociones es cuando se nos quedan pegadas y dando vueltas en nuestro sistema más allá de lo que necesitamos debido a que seguimos en una rumiación que nos mantiene un estado por ejemplo de ansiedad de enojo etcétera de hecho para comprender un poquito mejor nuestras emociones les presento esta lámina bien simple pero fíjate que puede ser bastante profundo comprender esto las emociones nos guían hacia nuestros objetivos y responden si lo estamos logrando o no las emociones evolucionaron para crear estados fisiológicos que pueden ser activados rápidamente y dirigir nuestro comportamiento nuestras emociones están diseñadas para llevarnos a una acción respecto a algo que está ocurriendo y que tenga que ver con nuestro bienestar y supervivencia ya sea de nosotros o de quienes considero mi grupo mi familia mis amigos mi tribu ¿vale? luego las emociones pueden ser condicionadas y las emociones pueden ser variadas y estar en conflicto entre sí de hecho en una discusión con la pareja podemos sentir por un lado amor podemos sentir rabia si la pareja podemos sentir que deseamos quedarnos en la relación y temor a perder la relación ganas de dejar la relación y la verdad es que todo ese caos mental no es la excepción en el cerebro humano sino que es la regla ¿a qué me refiero? aquí todos tenemos múltiples voces funcionando dentro de nuestra cabecita y está bueno normalizar eso y más bien ver cómo poder ayudarnos a relacionarnos con esa complejidad en vez de juzgarnos o sentirnos que estamos locos por sentir eso de hecho una manera sencilla de ver cómo las emociones realmente no son nuestras enemigas ni son negativas sino que de hecho traen cierta sabiduría incluso las emociones que son difíciles es mirando a los niños ¿no? cuando uno ve una emoción un niño puede ver de qué se trata la emoción por ejemplo ¿qué emoción ven ahí? probablemente verán que este niño tiene miedo ¿no? tiene susto ¿cierto? entonces ¿qué dan ganas de hacer cuando ves a un bebé asustado? te dan ganas de protegerlo ¿cierto? a que se sienta como apoyado cuidado protegido por tanto las emociones nos permiten buscar seguridad cuando nos sentimos amenazados entonces los adultos también cuando tenemos miedo esta es esto es un regalo realmente de la vida de la evolución de Dios de como quieras ponerlo es un regalo que nos da la naturaleza para ponernos a salvo cuando hay peligro ¿vale? ¿qué le pasa a esta bebé de acá? bueno se ve a mucha distancia que está súper enrabiada esta bebé ¿cierto? ¿y para qué diablo sirve? la rabia ¿no? pues la rabia cumple una función muy muy importante que es remover obstáculos cuando algo nos bloquea nuestros objetivos ¿vale? si alguien no puede enojarse no va a poder no va a poder poner límites sanos cuando alguien nos transgrede de hecho en terapia muchas veces nuestros pacientes necesitan aprender a enfadarse en vez de ir siempre a la ansiedad o a la tristeza cuando alguien transgrede sus límites es desde una rabia sana en que decimos claramente no para esto no está bien ¿qué le pasa a este chiquitín de acá? es obvio que tiene una gran tristeza ¿cierto? entonces ¿de qué sirve la tristeza? la tristeza es la emoción más larga y más lenta y de hecho elentece nuestro cuerpo mente y nos permite irnos un poco para adentro para procesar pérdidas de algo que consideramos valioso la tristeza es la emoción natural y sabia del cuerpo mente humano cuando perdemos algo significativo algo real o algo simbólico ¿no? puede ser perder un trabajo perder una relación perder un vínculo perder a un ser querido etcétera y también fíjate que cuando nuestro cuerpo expresa la tristeza le estamos diciendo a los amigos que necesitamos apoyo ¿cierto? de hecho los seres humanos nos regulamos principalmente a través del contacto cálido no enjuiciador empático y compasivo de un otro que nos ve sin juzgarnos ¿qué pasa con este pequeño de acá? este pequeño tiene la emoción básica del asco ¿y para qué sirve el asco? bueno el asco cumple una función muy importante que es distanciarnos de lo que es tóxico si no sintiéramos asco estaríamos mucho más expuestos a lo que es tóxico por eso ese gesto fruncir la nariz eso sirve para bloquear las fosas nasales parcialmente al menos para que no entren partículas potencialmente contaminadas a nuestro cuerpo ¿y qué pasa con este chico de acá? pues una alegría ¿no? el chico está manifestando ahí alegría y que te dan ganas de ver cuando de hacer cuando ves a alguien que está en esa disposición pues te dan ganas de jugar de interactuar de reírte de pasar tiempo juntos entonces las emociones nos apegan nos acercan y nos vinculan ¿no? nos dan ganas de repetir experiencias con alguien con quien tenemos una experiencia alegre ¿vale? entonces por eso no juzgamos las emociones como positivas o negativas aunque la sensación de tener ciertas emociones puede ser más agradable o más desagradable es decir el tono idónico de una emoción puede ser positivo o negativo pero no es un juicio de valor sobre la emoción en sí ¿vale? cada emoción tiene su sabiduría ¿y cuáles son las emociones que más tenemos? pues tenemos se nos repiten las emociones que más sabemos hacer es decir si una emoción se repite si yo me enojo varias veces al día voy a tener un estado de ánimo que es irritable y me voy a volver una persona que es buena para enojarse es decir se vuelve un rasgo de mi personalidad y viceversa si tengo el rasgo de ser alguien bueno para enojarse alguien irritable eso quiere decir que voy a tener el estado de ánimo el estado de ánimo es un poco más largo que una emoción es como un estado menos intenso pero más estable en el tiempo que hace emergir más momentos de la emoción en específico ¿vale? entonces las emociones que más repetimos se van convirtiendo en estado de ánimos y estado de ánimos más frecuente se vuelve un rasgo o una manera de estar en el mundo ¿ok? entonces ¿a dónde quiero ir con esto? quiero ir al hecho de que los seres humanos no somos solamente muchas veces cuando sobre todo entre círculo psicológico cuando escuchamos a psicólogos hablamos mucho de los pensamientos las emociones y nos olvidamos de algo fundamental de que tenemos un cuerpo y el cuerpo es fundamental fundamental para ayudarnos a regular las emociones de hecho muchas veces es más efectivo cambiar nuestro estado de ánimo cambiando qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo que tratando de cambiar nuestros pensamientos si estás bajoneado si estás triste si estás melancólico y estás echado en la cama ¿no? mirando el techo o escuchando música que además aumenta tu estado va a ser mucho más efectivo hacer algo distinto con tu cuerpo salir de la cama y hacer algo que te ponga una corporalidad distinta que quedarte en la cama y tratar de pensar en algo que te haga mejor ¿vale? entonces los seres humanos este esquema viene de Paul Gilbert que es un psicólogo inglés que le recomiendo mucho desarrolló la terapia central de compasión en inglés compassion focus therapy que toma una perspectiva evolutiva del cerebro y de la mente para comprender nuestro sufrimiento y el alivio de nuestro sufrimiento entonces podemos entender que tenemos un cerebro antiguo quizá hay una hay una lámina que me puede servir a explicar esto un poco mejor antes un segundo aquí está tenemos tres momentos evolutivos principales el cerebro humano ¿no? esta es una gran simplificación pero una que ojalá sea útil tenemos un cerebro reptiliano que es lo que está representado en verde en la lámina que implica el tronco cerebral el burborraquídeo el cerebelo etcétera que son estructuras muy básicas para mantener este cuerpo mente con vida ¿no? eso está cuidando la temperatura corporal los ciclos de sueño vigilia y todo lo que tiene básicamente instintivamente con sostenernos con vida en este sentido compartimos con parte de nuestro cerebro lo compartimos con una lagartija ¿no? espero que nadie se sienta ofendido por esto pero bueno ¿qué le vamos a hacer? en la verdad tenemos un lagarto adentro del cerebro luego y eso tiene 250 millones de años de antigüedad es decir tenemos estructuras muy antiguas adentro nuestro luego tenemos una segunda capa evolutiva que está por encima este es el mesencefalo y involucra estructuras como la amígdala de la insula etcétera que son estructuras que corresponden a nuestro cerebro mamífero de hecho tenemos parte de nuestro cerebro que es muy parecido al de un perro o de un gato y por eso podemos resonar con ellos y podemos jugar con ellos y podemos tener interacción mucho más que con una iguana por ejemplo podemos resonar con las emociones yo no me doy tanta cuenta cuando una iguana está deprimida pero sé claramente cuando el perro está triste o está contento ¿cierto? es porque compartimos estas estructuras mamíferas y estas estructuras mamíferas funcionan mucho muchas de nuestras funciones emocionales se dan ahí se procesan ahí ahí está el procesamiento de la tristeza de la alegría del enfado del miedo de la sorpresa y del asco que son emociones básicas universales se dan por el procesamiento en este punto y luego tenemos esta capa que es súper nueva tiene apenas un par de millones de años que es el neocórtex literalmente se llama la corteza nueva que es exclusiva de los primates y en particular del primate humano del ser humano ¿vale? entonces el punto acá es que nuestro animal nuestro animal hay que escucharlo hay que comprenderlo hay que también cuidar sus necesidades fundamentales y creo que gran parte de nuestro sufrimiento como seres humanos pasa por no reconocer las necesidades de nuestro animal sensible como dice un poema de Mary Oliver que es una gran poetisa norteamericana en una línea del poema creo que en el poema Ganso Salvaje dice deja que tu animal sensible ame lo que ama y creo que gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con no escuchar realmente nuestra necesidad del cuerpo y que es lo que necesita nuestro animal sensible nuestro nivel sensible necesita tres cosas fundamentales necesita sentirse seguro es decir sentir que estoy protegido del daño esto es sumamente importante y hay toda una parte de nosotros que se llama el sistema de amenaza que está constantemente escaneando la realidad para ver si hay peligros si hay riesgos en el ambiente pero que también se activa a través de lo que imaginamos voy a mostrar eso en una lámina más en un segundo entonces para nosotros es fundamental sentir que no nos van a llegar palos a nosotros y a nuestros seres queridos y obviamente que hay varias cosas que podemos hacer a este respecto pero también hay varias cosas que necesitamos co-construir como sociedad para que más gente se sienta segura realmente porque mientras los seres humanos no se sienten seguros si los seres humanos no se sienten que pueden llegar a fin de mes que tienen un sistema de salud que los protege que tienen una pensión digna etcétera va a ser muy difícil que los seres humanos no tengan la activación del sistema de amenaza y no estén enojados ansiosos tristes etcétera ¿vale? entonces la salud mental no es solamente un asunto individual sino que es también un asunto social hay determinantes sociales que hace que ciertas sociedades generen más patología que otras luego una segunda satisfacción un segundo elemento básico para nuestro animal sensible es la sensación de satisfacción de poder aproximarnos a recompensas es decir que las personas puedan sentirse por ejemplo satisfechas en su trabajo que puedan tener satisfacciones tan simples como poder cuando comemos algo que nos gusta tenemos esa satisfacción eso es el sistema azul o el sistema de recompensa o el sistema de búsqueda de recursos que cuando se activa se activa también toda una se activa una alegría natural de obtener lo que necesitamos y un tercer aspecto que necesitamos los seres humanos cuidando este animal sensible es la sensación de estar conectados es decir que no estamos solos cuando los seres humanos nos sentimos aislados socialmente es decir que no tenemos redes a quienes acudir cuando las cosas se ponen difíciles cuando no tenemos un amigo a quien nos pueda escuchar cuando estamos tristes o angustiados eso es muy complicado en términos de la salud mental y en ese punto reitero el llamado que hacía Alejandro al principio de la sesión de que es muy importante para que nuestra salud mental sea sostenible es que podamos dar y recibir cuidado de otros es decir aprender a pedir cuidado cuando nos sentimos complicados esto puede ser muy preventivo en términos de trastornos mentales graves y también a propósito del día de la prevención del suicidio que es el día de hoy el sentir la conexión humana el sentir que hay otra mente que me está pensando con cuidado con cariño el yo poder ofrecer mi cuidado y cariño y decirle a otro hey estoy acá estoy aquí si me necesitas para escucharte para acompañarte es fundamental para sostener nuestra salud mental desgraciadamente el tipo de sociedades que hemos estado construyendo promueve el aislamiento social y el hiperindividualismo y el aislamiento social es un factor de riesgo en términos de acortar nuestra expectativa de vida equivalente a fumarte una cajetilla diaria hay estudios que comparan tabaquismo con la sensación sufretiva de aislamiento y sabemos que es muy muy complicado vale entonces volviendo un poco a lo que podemos hacer directamente nosotros y yo creo que aquí voy a tratar de dejar de compartir mi pantalla a ver si se hace esto creo que ahí lo hice y que ahí estoy yo vale entonces tenemos un cuerpo un cerebro y una mente que es sensible que es sensible a lo que pasa en el vínculo con otros y nuestras emociones son cartas que nos manda el cuerpo mente para decirnos cómo estamos ¿sí? entonces antes de regular una emoción que está muy bien regular emociones hay que preguntarse por qué estoy enojado ¿no? y por ejemplo si estoy enojado quizás necesito ver si necesito poner un límite a alguien que lo está transgrediendo o necesito remover un obstáculo para conseguir algo que es relevante para mi supervivencia y bienestar o para la de nuestros seres queridos si estoy triste en vez de decir ya tira para arriba de hecho un buen amigo nunca te dice oye alégrate sino que primero escucha qué es lo que te pone triste porque detrás de la tristeza probablemente haya pérdida de algo haya una sensación subjetiva de haber perdido estar perdiendo algo que es significativo en mi vida entonces necesitamos ese puente empático esa conexión humana corazón a corazón antes de tirar para arriba y si estoy ansioso si tengo miedo bueno tengo que preguntarme cuáles son las amenazas que pueden estar presentes para mí ahora mismo y a lo mejor es sumamente adaptativo tener miedo en este momento vale entonces eso es escuchar la sabiduría de las emociones no enjuiciadoramente y preguntar qué es lo que necesito las emociones vienen a ser un mensaje de una necesidad insatisfecha ok dicho esto dicho esto nuestra mente nuestro neocórtex este supercomputador que tienes como la última chupada del mate diríamos en Chile como la última desarrollo tecnológico de nuestra evolución también tiene una injerencia sobre qué pasa en mi animal sensible ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que las historias que me cuento en mi mente tienen una influencia en cómo se siente mi cuerpo es decir es muy posible que no haya una amenaza real pero si yo me estoy contando constantemente historias amenazantes en mi mente esto va a mantener activada la sensación de amenaza en mi cuerpo es decir mi cuerpo va a generar toda la respuesta de estrés va a activar el flujo del cortisol de la adrenalina va a activar el eje hipotálamo pituitaria adrenal con toda la respuesta al estrés y mi cuerpo va a estar en la sensación de tensión de lucha huida o parálisis para defenderme cuando lo mejor en este momento puedo ayudarme calmando esta fisiología esto se amplifica si le sumamos este aparatito que es como un neocórtex auxiliar es como un exoneocórtex que amplifica todas las películas que nos contamos en la mente entonces cuida como te hablas en tu mente cuida como te hablas en tu mente porque las historias que te cuentan en tu mente pueden estar activando una fisiología y una psicología de la amenaza cuando no hay un león al frente que enfrentar vale entonces es muy bueno tener miedo para ponernos a salvo una amenaza pero no está muy bueno tener miedo crónicamente todo el día por las historias que me cuento está bueno poder sentir el enojo para remover un obstáculo para poner un límite asertivo cuando alguien lo está transgrediendo pero no está bueno estar en la activación del enojo constantemente a través de estar leyendo noticias todo el día o escuchando historias que mantengan la rabia activa porque la rabia y el miedo son muy caras para el cuerpo son muy ricas porque nos permiten hacer cosas muy potentes en momentos específicos pero es muy desgastante es como un combustible que quema a altas temperaturas y que no es muy ecológico porque gasta mucho muchos recursos en nuestro sistema vale y entonces tanto como podamos cuando no necesitamos estar en la amenaza es muy importante poder conectar con la calma y la conexión esas son las dos cosas que nos sirven mucho a los seres humanos para poder cuidarnos sobre todo en tiempos de crisis donde ya hay muchos factores ambientales que están activando nuestra sensación de amenaza entonces en este tiempo es normal estar más irritables más ansiosos quizás estar más tristes entonces no hay juicio a eso traemos una comprensión a eso pero tanto como podamos en lo cotidiano también date algunos momentos en el día para nutrir lo que llamamos nuestro sistema de calma y afiliación o nuestra sensación de paz y de conexión ok entonces podemos hacer algunas cosas con el cuerpo para apoyar nuestra mente y podemos hacer algunas cosas con la mente para apoyar nuestro cuerpo y si les parece podemos hacer una segunda práctica de unos quizás cuatro minutos más y luego abrimos a comentarios y preguntas ¿vale? ok aquí vamos muy bien vamos a sentir el cuerpo nuevamente quizás venga bien estirar un poco el cuerpo quizás estiramos los brazos estiramos la columna rotamos un poquito los hombros atrás y abajo volvemos a sentir el cuerpo anclado en la silla en el suelo sentimos el contacto de las plantas de los pies con la tierra del cuerpo con la silla erguimos suavemente la columna y tomamos como hicimos al principio de la sesión unas tres respiraciones de limpieza inhalando por la nariz exhalando por la boca eso inhalando profundo y al exhalar y al exhalar soltamos tensiones y nuevamente tal como hicimos al principio también podemos evocar este gesto básico prosocial en nuestro rostro si podés invitar una muy leve sonrisa quizás casi imperceptible y sentimos la sensación de la leve sonrisa respiramos suavemente y sentimos la estabilidad del cuerpo ahora mismo y desde esta corporalidad que ayuda a nuestra mente también vamos a hacer ahora algo con nuestra mente que puede ayudar al cuerpo te invito a traer a tu mente algún color que para ti simbolice la calma la seguridad la conexión la paz el cuidado puede ser tu color favorito o puede ser otro que surja ahora en este momento imagina que está rodeado por este color puede ser rodeado una luz de este color o quizás quieran imaginar que está rodeado por una esfera protectora de este color imagínate que al respirar dentro de esta esfera o de este campo de este color amable y compasivo poco a poco las cualidades de este color van entrando en el cuerpo suavizando cuidando nutriendo el cuerpo como si cada célula fuese pintándose de ese color trayendo paz seguridad y presencia apertura en este mismo momento y si gustas finalmente imagina que desde el corazón envías este color este color a quien tú quieras ahora mismo puede ser a un amigo a una amiga algún familiar yo voy a enviar mi color a mis papás que a lo mejor están conectados por ahí tú eliges a quien enviarle tu color compasivo que lleva un deseo muy simple y muy profundo que es ojalá que estés bien ojalá que tengas paz y alegría ojalá que tengas salud y bienestar muy bien nota la sensación en el cuerpo en la mente en el corazón de hacer esta práctica aunque sea estos minutillos que hemos practicado incluso si sientes una pequeña diferencia en términos de mayor enraizamiento en el presente un poquito más de calma nota que esto no es algo que te ha hecho alguien desde afuera sino que son recursos de tu propio cuerpo mente que puedes activar en lo cotidiano y muy suavemente cuando estés listo puedes ir abriendo los ojos y los tienes cerrados y volvemos aquí a la conexión a este espacio y estoy consciente de que nos quedan unos 11 minutos de encuentro y aquí estoy disponible para responder comentarios o preguntas de lo que hemos hecho en este ratito Gonzalo te escucho Alejandro oye primero muchas gracias por compartir esto hay algunas preguntas que han surgido bien hay algunas preguntas que han surgido en general a todos le hizo mucho sentido el hecho de que las emociones son parte de nuestra vida que tenemos que vivir con ellas por lo tanto se les da esta categoría de que son parte de nuestra naturaleza pero surgen dudas por ejemplo nos preguntan que si yo tengo mucha pena o mucha angustia ¿cómo puedo ver esa emoción como algo que me está ayudando realmente o que no es mala para mí? gracias si esto es importante como decíamos antes las emociones están ahí porque están transmitiendo un mensaje que es importante para nosotros no están ahí por nada de hecho cumplen una función evolutiva como veíamos con las imágenes de los bebés ¿se acuerdan? entonces cuando sentimos miedo cuando sentimos rabia cuando sentimos pena por ejemplo el primer paso quizás para ayudarme a cambiar ese estado es primero reconocerlo reconocerlo como algo que es parte de nuestra naturaleza y que está ok es el primer paso para cambiar hacia una emoción distinta pero lo primero que necesita nuestra emoción es reconocimiento reconocimiento esta es mi realidad en este momento si yo tapo mi emoción y los seres humanos podemos tapar nuestras emociones con comida con trabajo con Netflix con lo que sea si tapamos las emociones no vamos a poder ver cuál es la necesidad que está indicando entonces ese es el primer paso segundo veo qué es lo que me está diciendo esta emoción qué es lo que está detrás de ella qué es lo que necesito que esté insatisfecho y luego puedo preguntarme qué es lo que está alimentando innecesariamente esta emoción ¿vale? porque veíamos que lo que hacemos con nuestra mente también activa nuestro corazón y nuestro cuerpo en una cierta dirección ¿a qué me refiero? por ejemplo yo puedo sentir miedo a contagiarme de coronavirus por ejemplo o a que un familiar se contagie de coronavirus ¿cierto? y hay un cierto miedo que es razonable que nos lleva a tomar actitudes protectivas por ejemplo lavarme las manos frecuentemente salir con mascarilla mantener la distancia física digo física y no social porque es importante mantenernos conectados socialmente aunque nos distanciamos físicamente yo puedo tomar todas esas medidas desde un miedo sano pero si estoy todo el día leyendo noticias del coronavirus y además sigo información o desinformación conspiranoica sobre el tema y estoy maquinando con mi cerebro nuevo que se puede pasar todas estas películas esto va a mantener innecesariamente activo mi sistema de amenaza cuando no es de ayuda ¿vale? entonces primero ver la emoción segundo reconocer cuál es la necesidad detrás de la emoción y después preguntarme cómo quizás estoy alimentando mi emoción difícil innecesariamente ¿vale? esto es válido para la relación conmigo mismo pero también es válido a través de la relación interpersonal porque con los demás estoy alimentando emociones a través de lo que hablo de cómo hablo de cómo tuiteo de qué publico en Facebook es decir necesitamos tomar responsabilidad también de que nuestra actuar de que nuestras palabras nuestras acciones tienen un impacto que pueden ayudar a regular o desregular las emociones de los otros por lo tanto tenemos una responsabilidad social también respecto a lo que estamos transmitiendo a los otros y no queremos transmitir cómo está todo que pintemos el mundo color de rosa al contrario necesitamos ver con claridad cuáles son las amenazas reales cuáles son los cambios que necesitamos hacer pero para hacer los cambios que necesitamos hacer necesitamos nutrir también la salud de nuestro cuerpo mente para tener los recursos para cambiar lo que hay que cambiar buenísimo Gonzalo en ese mismo sentido surge la pregunta de cómo la meditación o las técnicas de mindfulness nos podrían ayudar a relacionarnos mejor con nuestras emociones ok primero aclarar que la meditación no es algo necesariamente espiritual obviamente que se puede practicar en un contexto espiritual ¿cierto? pero podemos entender la meditación como entrenar habilidades del cuerpo mente para disminuir el sufrimiento en uno mismo y eventualmente en los demás ¿vale? entonces cuando estamos haciendo meditación estamos familiarizando nuestro cuerpo y mente con una manera de funcionar entonces por ejemplo si hacemos 10 minutos 5 minutos 30 minutos de práctica de respiración consciente es decir enlentecer un poquito el ritmo de la respiración y traer conciencia a las sensaciones corporales estamos entrenando lo que hemos llamado antes el sistema de calma de calma y afiliación que es toda una fisiología toda una psicología que nos permite sentirnos como enraizados en el presente relajados y abiertos a lo que está ocurriendo ¿vale? entonces meditar o practicar es entrenarnos en eso ¿vale? entonces podemos hacer algunas cosas con el cuerpo como la respiración de calma como la leve sonrisa la estructura corporal y podemos hacer algunas cosas con nuestra mente como traer el color que fue lo que hicimos brevemente en esta práctica final pero hay otras prácticas como la práctica del lugar seguro por ejemplo la imagen del amigo o amiga con pasivo etcétera que pueden ayudarnos y no sé si tienes por ahí un link que había compartido ayer como para dejar algunos recursos porque ahí pueden ver esto mucho más in extenso ¿no? y pueden ver algunos recursos y escuchar algunas otras prácticas si no lo tienen por ahí el link es cultivarlamente.com y si van a la parte de recursos ahí van a ver vídeos y audios donde se explica y hay prácticas guiadas de todo esto ¿vale? pero lo importante es que es decir que cualquiera puede hacer esto no se necesita ser como alguien especial para beneficiarse de las prácticas cuerpomente en beneficio propio y de los demás genial hay una última pregunta que está relacionada con lo que recién mencionada Gonzalo con respecto a la calma en definitiva ¿qué sería calma? ¿cómo se podría explicar ese concepto? sí quizás más interesante que explicar el concepto si fíjate en mi cuerpo si yo estoy tenso y si quieres puedes hacerlo mínimamente en la casa menos que estés ya muy muy ansioso si tensa esta parte tensa un poco la mandíbula y si respiras cortito y frunce el ceño y respiro así por algunos minutos o por algún minuto es muy probable que entre en un estado emocional de tensión y psicológico de preocupación y es muy probable que empiece la proliferación de pensamientos afines a la ansiedad o al enojo cuando el cuerpo está así y la mente está así no estamos en calma ¿sí? cuando tienes una corporalidad que está el pecho abierto el vientre relajado tu respiración es calma piensa en la respiración de un bebé que está durmiendo ¿tienes esa imagen? se le está moviendo un poco la guatita quizás está plácido uno ve eso y uno ve este ser está en calma ¿cierto? entonces más que explicar como que es la calma en abstracto en realidad todos tenemos la sensación de estar por ejemplo echado con tu perro o con tu gato o con un ser querido en el sofá sin tener que ir a conseguir algo es decir sin estar como buscando algo que me satisfaga y tampoco sin estar en la sensación de estar huyendo de peligros y te sientes conectado ahí estás en la calma cuando estás en la calma pasan muchas cosas interesantes Alejandro que nos permiten sacar nuestros recursos a flote ¿cuáles son? se activa la corteza prefrontal que es la parte más moderna en nuestro cerebro la corteza prefrontal regula hacia abajo la activación de la amígdala que es la alarma de amenaza en nuestro cerebro también se activa nuestro tono vagal y nuestro nervio vago que constituye gran parte de nuestro sistema nervioso parasimpático y cuando se activa nuestro nervio vago se aplica el freno vagal el freno vagal es lo que hace que nuestro corazón no esté latiendo a 120 por hora que sería su estado natural sin el nervio vago cuando estamos en la calma pueden fluir también las endorfinas los opiáceos internos la oxitocina y todas estas son sustancias que al fluir por nuestro cuerpo tenemos una fisiología óptima para enfrentar creativamente los desafíos para mantener un mejor humor para estar más prosociales ¿qué quiere decir esto? que vamos a estar no solamente obsesionados por nosotros sino que también nos va a interesar cómo puedo aportar a que otro se sienta bien y esto es lo último que quiero decir cuando la mente humana está en la mente compasiva es decir la mente de querer ayudar a aliviar y prevenir el sufrimiento en uno mismo y en los demás estamos en la salud entonces no solamente cómo puedo estar yo bien sino cómo puedo ayudar a alguien a que alguien esté bien hoy aunque sea mi gato mi perro mi planta o mis amigos a través de un whatsapp cuando yo aporto al bien de otros yo derivo también beneficio gesto y mi cuerpo lo registra como algo que mantiene y promueve mi salud genial muchas muchas gracias por compartir tus conocimientos tu experiencia Gonzalo hace un aprendizaje para todos nosotros también me incluyo hice los ejercicios también así que te lo agradecemos 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 también a los que se han conectado ya estamos justo en la hora de cerrar les recordamos que de todas maneras la grabación de esta sala será subida prontamente al canal de youtube de hospital digital así que ahí podrán acceder a ella nuevamente y podrán repetir estos ejercicios que practicamos hoy día incluso si necesitan orientación o asistencia psicológica por favor ingresa a la página de saludablemente o llama a la plataforma de salud mental de hospital digital al teléfono 600 360 777 opción 1 los dejamos invitados de todas maneras para la próxima charla que no va a ser el jueves 17 sino el jueves 24 de septiembre a las 12 horas y el tema a desarrollar para esa próxima charla va a ser cómo podemos ayudar a personas que viven violencia de género durante la pandemia les agradecemos su asistencia Gonzalo nuevamente muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros que tengan muy buena semana muchas gracias por la invitación que vaya bien gracias chau chau